Hablaremos esta noche de Orestes, el hijo de Agamenón, el jefe de las tropas de los aqueos en la guerra de Troya. Pero hace ya unos meses hablamos de la maldición de los átridas, aquellos hermanos atreo y tiestes que se pelearon, y sus descendientes y sus descendientes, y no habíamos llegado hasta aquí porque Agamenón era descendiente de esos tipos y también él padeció de algún modo esa maldición y Orestes como hijo de Agamenón también. Vamos a contar. Sus simpáticos padres eran entonces Agamenón y Clitemnestra, reyes de Misenas. Agamenón se había casado con Clitemnestra, que era, aquí entre nosotros, hermana de Helena de Troya, y hermana también de Castor y de Pollux, los dióscuros, aquella pareja de gemelos, que en realidad son los gemelos de Géminis. ¿Ah, sí? Castor y Pollux, sí. Pero para casarse con ella, Agamenón había matado al primer marido de la muchacha, llamado Tántalo, y también al hijo de aquella pareja, o sea que era un sujeto que hacía cualquier cosa por amor, según se ve. La pobre chica entonces estaba un poco a la fuerza junto a Agamenón, y la verdad es que no tenía muchos motivos para amarlo. Agamenón, además de haber matado a Tántalo y a su hijo, se embarcó en la guerra de Troya, era el jefe de las tropas aqueas en Troya, y en una ocasión, estando todas las tropas reunidas en la playa de Aulide, esperaban vientos favorables para hacerse a la mar, y había una calma chicha que te la volvió libre. No soplaba viento para ningún lado. Bueno, descubrieron que esto era por la ira de los dioses, quizá la ira de Ártemis, ya que Agamenón se había jactado de ser mejor cazador que Ártemis. Entonces, habiendo llegado al pensamiento científico, no tan propio de los griegos, a la conclusión de que los vientos no soplaban porque Ártemis estaba enojada, y Agamenón resolvió sacrificar a una de sus hijas, Ifigenia, para calmar la ira de Ártemis. Bueno, esto tampoco le debe haber hecho mucha gracia a Clitemnestra, imagínense. Las hijas de Agamenón eran tres, Electra, Crisóstemis, la nombrada Ifigenia, y también tenía un hijo que era Orestes. Bueno, se fue a Agamenón a luchar a Troya, y dejó a esta Clitemnestra, a quien había tomado por la fuerza, y que mucho no lo quería. Como he dicho, le había dado cuatro hijos, pero con un poco de asco. Eso se lo agregué yo, pero bueno. En cuantito Agamenón se fue a luchar a Troya, apareció ahí en Misenas un señor llamado Egisto, no Egipto, sí, Egisto se llamaba. Muy bien, era hijo de Tiestes, y trató de seducir a Clitemnestra. Hay que decir que la mujer no se hizo rogar mucho que digamos, ya que no sólo se entregó a los brazos de Egisto, sino que además empezó a conspirar con su amante para matar a Agamenón en cuanto regresara. Bueno, un día estaban ahí haciéndose arrumacos y hablando de esas cosas de las que hablan los amantes cuando el marido está luchando en Troya. Y él le dijo, uy, es en cuanto venga este vos me vas a dejar. Y ella le dijo, vos quedate tranquilo, Berancio, que en cuantito venga Agamenón lo hacemos sonar. Y empezaron a conspirar, pero Agamenón no llegaba, porque como saben ustedes la guerra de Troya fue muy larga. Ahora, temiendo que apareciera inesperadamente, Clitemnestra le escribió una carta a Agamenón, pidiéndole que a la vuelta encendiera una señal luminosa en el monte Ida, muy lejano, para anticipar su regreso. Así ella ya se iba a preparar. Pero en realidad lo que estaba preparando era la muerte de Agamenón. Apostó también un vigía. Yo cuando era chico pensaba que apostar un vigía era jugárselo. No, señores. En algún punto sí. En algún punto sí. Le apuesto un vigía a que le gano esta mano a la escoba del 15. Bien. El caso es que apostó un vigía, que era un fiel servidor de Agamenón, que pasó un año entero en el techo, mirando a ver si veía el resplandor del monte Ida. Cuando vio el resplandor, corrió a despertar a Clitemnestra. Era un criado muy fiel y creía que todo era para bien. A favor de... A favor de Agamenón. Pero unos días después Clitemnestra recibió a su marido, que vino cansado por el viaje y por 10 años de guerra, calcule, ¿no? Ella se hacía la que estaba muy contenta, se hacía. Hizo tender para él una alfombra de púrpura, lo condujo a los baños, donde supuestamente lo esperaban las esclavas, para enjuagarlo y todo. Bueno, Agamenón se pegó nomás una enjuagada y sacó un pie de la bañadera. Clitemnestra se le acercó como para envolverlo en una toalla, pero en realidad era una especie de camisa de fuerza. Le hizo meter los brazos y no tenían agujeros en las mangas. Era como una salida de baño, pero era una trampa. Quedó medio pialado Agamenón. Y entonces apareció Gisto, que estaba escondido atrás del inodoro, Lindo papel el del amante, ¿eh? Y lo atravesó con su espada como churrasco y croto. Para rematar la actuación, cuando cayó hacia atrás Agamenón, Clitemnestra, quizá acordándose de todas las que le había hecho pasar el tipo, le cortó la cabeza con un hacha. Se ve que le tenía bronca. Las hijas de Agamenón... Era preferible la guerra, le digo. Sí, volver de la guerra para que le corten la cabeza con un hacha, yo Agamenón me quedo. Las hijas de Agamenón se quedaron junto a su madre y junto a Gisto, pero el hijo, Orestes, se escapó. La nodriza de Orestes, Arsinoe, lo ocultó. Y en realidad sucedió que Clitemnestra y Egisto, viendo que Orestes podría llegar a vengar a su padre, ¿qué hace un niño cuando crece? Venga a su padre. Bueno, resolvieron liquidarlo. Dijeron, ya matamos al padre, matemos también al hijo. ¿Fueron al hijo de ella? Claro, eso es lo que le dijo Egisto. Dijo, pero es hijo tuyo. Y ella respondió, ¿qué me importa? Dice, después de todo soy una mala madre. Bueno, tampoco es que... Y le dijo, ¿somos malos o no somos malos? Bueno, entonces lo mandaron a matar. Pero la nodriza, Arsinoe, viendo que venían a matarlo, mirá lo que hizo. Envió a su propio hijo a que se acostara en los aposentos de Orestes y dejó que lo mataran en lugar de Orestes. Y Orestes se salvó. Lindas madres, ¿eh? Bueno, cuando Orestes tenía 10 años, se hizo amigo de un chico que se llamaba Pílades. Pasaron los años. Egisto reinó en Misenas durante 7 años. Viajaba en el carro de Agamenón, se sentaba en su trono, empuñaba su cetro, usaba sus túnicas, dormía en su lecho y dilapidaba sus riquezas. Pero a pesar de todo, era un esclavo de Clitenestra, que era la verdadera gobernante de mis etras. Pero no podían vivir tranquilos. Tenían miedo. Tenían miedo a una posible venganza. ¿Por qué? Porque alguien les había dicho que Orestes vivía. Que el que habían matado no era Orestes. Que no era. Le dijeron, Orestes vive. Entonces ellos ofrecieron una enorme recompensa por el asesinato de Orestes. Además, habían dispuesto una estricta vigilancia sobre las chicas, especialmente sobre Electra. Y la habían dejado en una habitación tétrica. Habían prohibido que ningún muchacho se acercara a la joven porque tenían miedo de que la embarazaran. ¿Por qué tenían miedo? Y porque pensó, pensó Clitenestra, a esta la embarazan. Tiene un hijo y el hijo va a crecer y va a venir a vengarse. Falta mucho. No, sí. No, no, hija. Bueno, mientras tanto, en todo este rato, mientras nosotros hablábamos, Orestes llegó a la edad viril y un día se mandó una visita al oráculo de Delfos para preguntar si debía o no destruir a los asesinos de su padre. La respuesta del oráculo fue sí, anda y matalo. Ah, nunca. Orestes volvió a su hogar decidido a matar a Egisto y también a su mamá, Clitenestra, porque los dos habían matado a su padre. Así que una mañanita, acompañado por Pílades, muchacho ese amiguete que tenía, fue a visitar la tumba de su padre, Agamenón. Se cortó un mechón de pelo y lo dejó como ofrenda en la tumba. ¿Es este mechón de pelo? Cuando vio que se acercaba un grupo de esclavas, se refugió en un matorral y vio que Electra, su hermana, formaba parte del grupo. ¿Cómo? Sí, Electra. La habían dejado salir de la habitación, qué sé yo. Bueno, Electra llegó a la tumba y al ver el mechón de pelo, lo reconoció. ¿Cómo reconocer un mechón de pelo? No, bueno, es entre hermanos. Hay otra sensibilidad. Entre hermanos... Están conectados. Sí, sí. Se dio cuenta que era el mechón de pelo... Tuvo una revelación, no es que este pelo es de Orestes. No, bueno, como quiera que sea, este... bueno, Orestes no se pudo contener y salió del matorral. Electra se emocionó mucho, imagínese, y Orestes le dijo, no digas nada que me viste, dice, porque nosotros acá con este pibe, Pilares, vamos a disfrazarnos de extranjero y vamos a pedir hospitalidad en el palacio de nuestra perversa madre, etcétera, ¿no? Bueno... Y le contó todo el plan. Sí. Efectivamente, al día siguiente, Orestes, disfrazado de extranjero, no sé cómo se disfraza uno de extranjero, pero... Con una máquina de fotos, culgar. Y claro, pidió hospitalidad y hizo algo mejor. Dijo que traía malas noticias. Dijo, señora, nosotros vinimos de lejos, somos extranjeros, o no ve. Y vinimos a comunicar la muerte de su hijo Orestes. Cuando escuchó esto, Clitenunestra dijo, ¿en serio? Viento, dijo. ¿Cómo? No pudo evitar que la alegría la traicionara. Después disimuló e hizo entrar a estos dos, ¿no? Ocultó su alegría a los sirvientes, mandó a buscar a Egisto, su amante, a Egisto apareció contento, qué sé yo, pero ni bien Egisto entró en la habitación donde estaban los extranjeros, Orestes desenvainó su espada y lo mató. ¡Opa! Clitenunestra entonces reconoció a su hijo por la manera de matar al amante probablemente y trató de aplacarlo mostrándole un pecho. Mostrándole un pecho. Muy curioso. Podés remitiéndole a una etapa muy primitiva de Orestes. Claro. Mostrándole un pecho, es decir, pelando, no, apelando, apelando a su deber filial. Pero Orestes la decapitó de un solo golpe y Clitenunestra cayó junto al cuerpo de su amante. Curioso este dato. Cuando la hermana de Clitenunestra, Elena, Elena de Troya, fue descubierta allá durante el saqueo de Troya por su esposo, Menelao, que la había ido a buscar, a quien había traicionado, vio que Menelao se le venía encima con la espada para matarla. y ella le mostró uno de sus senos. ¿Y qué quiere decir eso? Y Menelao no la mató. Quiere decir que era una costumbre de aquella familia. Era una especie de... Cada vez que se veían en dificultades... Bueno. Un manotazo de abogado eso. Sí. Ahora, muy bien. Cabe decir que en Grecia, cuando vos cometías un crimen, había una especie de divinidades llamadas las eriñas, de las que hablamos aquí algunas veces. La gente no las nombraba. Eran unas entidades con cabellos de serpiente, cabezas de perro, alas de murciélago, tenían unos látigos y enloquecían a los criminales. Los volvían locos, no es que los enloquecían de un modo metafórico. Los jueces de Micenas juzgaron a Orestes por matricida, le negaron el albergue, el fuego y el agua y se tenía que ir. El destierro funcionaba así en Grecia. No es que te obligaban a irte, te negaban albergue, fuego y agua y entonces te tenías que ir. Bueno. Apolo empezó a protegerlo, pero no había nada que hacer con las eríneas. Junto a su amigo Pílades se fue a purificar a distintos lugares. El destierro era la pena por homicidio en Grecia. Tenías que irte a otro lado, purificarte y después podías volver. Anduvo por todas partes pero siempre perseguido por las eríneas que lo volvían loco. Se lavaba en el agua de los arroyos pero nunca quedaba limpio. Se volvió tan loco que un día de un mordiscón se arrancó el dedo de una mano. Después se realizó otro juicio y el propio Dios Apolo se presentó como defensor pero las eríneas se presentaron como fiscales. Y hay un discurso de Apolo que hoy en día sería el horror de cualquier feminista ¿no? Porque negó importancia a la maternidad. Dice Apolo después de toda la mujer no es más que un surco inerte en el que el marido deposita su semilla. Un asco ¿no? Un asco. Bueno después declaró que la acción de Orestes estaba justificada bueno qué sé yo. Al final lo absolvieron lo preguntaron. Los votos en realidad los votos se dividieron en partes iguales pero al final tomó partido la diosa Atenea a favor de Orestes y fue declarado inocente. Las eríneas se enojaron dijeron si ustedes no revocan la asistencia nosotros haremos caer una gota de sangre de nuestros corazones que hará estéril toda la tierra. Tan venenosa ser. Bueno las contentaron edificando un templo allí mismo en honor a las eríneas y las eríneas con chaucha se calmaron. Una vez absuelto Orestes le preguntó a Apolo lo que debía hacer y él le dijo andate andate a Tauride en Tauride hay una estatua de la diosa Artemis llega hasta allí y será feliz. Pero llegó a Tauride y lo apresaron los habitantes que eran unos tipos que tenían la simpática costumbre de asesinar a todos los visitantes. Qué buena onda. Sí. En realidad los turistas no iban casi nunca. Bueno lo apresaron lo llevaron ante la sacerdotisa y adivinen quién era. Y Figenia la hermana sacrificada al comienzo del programa ¿Y qué hacía ella? La sacrificada en Aulide para invocar buenos vientos en realidad le contó que había sido sustituida por un siervo por un animal cualquiera y secretamente en barco había huido a Tauride y que estaba vivita y coleando por no decir otra cosa. Bueno y ahí fueron todos felices para siempre. ¿Por qué? Claro se encontró con el hermano. Se estableció en Argólide se casó con una mina reinó vivió hasta los 90 años y se murió a consecuencia de la mordedura de una culebra y así termina la historia de una familia desgraciada y una familia muy desgraciada. Así que cuando usted piense que que su familia se pelean se odian piense en esta familia en esta familia que la mujer lo mata al marido primero el otro que lo mata al marido anterior a estántalo con su hijo después se casan el otro se va a la guerra este cuando viene lo hace sonar el amante y viene el hijo y la mata a ella escúchame señor yo que me hago problemas porque tengo un cuñado que me debe 500 pesos bien la historia es fabulosa la historia es fabulosa y me parece que más que nada es un homenaje a las madres me parece no las madres no pero la venganza de orestes si pero igual una madre siempre es madre por más que que haya matado que haya matado no bueno pero no la va a perdonar padre yo se para mi una madre es sagrada señor eso fue lo que me dijo el discotecario cuando fui a pedir un disco digo esta es una historia para el día de la madre dice la madre dice lavate la boca dice antes de hablar de las madres me dijo y se puso muy nervioso yo no tolero que alguien hable mal de mi madre dijo y tiró una pila de disco al piso y le saltó encima así que yo agarré el viaje agarré el disco y me fui rápidamente y que disco le dio soneto a mamá pero si ha sido compuesto evidentemente por orestes en homenaje a su mamá Clitemnestra soné a mamá evidentemente así que escucharemos ahora a nuestro amigo Juan Serrat en esta canción soneto a mamá a vos mamá Clitemnestra no es que no vuelva porque me he olvidado de tu olor a tomillo y a cocina de lejos de lejos dicen que se ve más claro que no es igual quien anda y quien camina y supe que el amor tiene ojos verdes que cuatro palos tiene la baraja que nunca vuelve aquello que se pierde y la marea sube y luego baja supe que lo sencillo no es lo necio que no hay que confundir valor y precio y un manjar puede ser cualquier bocado si el horizonte es luz y el rumbo un beso no es que no vuelva porque me he olvidado es que perdí el camino de regreso mamá era Juan Manuel Serrat en la venganza será terrible soneto a mamá